Vamos a hablar con el doctor Carlos, quien es referente de la Fundación de María de los Ángeles aquí en la provincia de Tucumán, porque 5 millones la recompensa para quienes brinden información sobre Marita Verón. Doctor Carlos, ¿cómo le va? Laura lo saluda para América Tucumán. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto escucharlo. Bueno, el Gobierno Nacional ofrece esta suma. Cuénteme un poquito detalles de cómo va la investigación. Recordemos que la semana pasada hubo... Bueno, la causa dio un giro inesperado sobre este tema. Bueno, no. La causa no ha dado ningún giro inesperado. No ha cambiado el giro en el sentido de haber cambiado de rumbo, encontrar, digamos, eso, cambiar de rumbo, no es así, bajo ningún punto de vista. Lo que ha pasado ha sido que hemos encontrado, digamos, hay una pista, una información nueva que nos indica cuál pudo haber sido el destino final de Marita. No es la única, no es la primera vez que estamos frente a la posibilidad de que Marita haya sido muerta. Así que, giro así en el sentido de que cambia la investigación, no. Ahora, que tenemos información que quizá nos pueda llevar a saber cuál fue el destino final de Marita, sí. Claro. Y estamos en ese trámite en este momento. Doctor, usted me dice que no hubo un giro, pero ¿ustedes sabían desde la fundación sobre este dato que se dio a conocer? Que una propia colega a través de una investigación lo hizo. ¿Ustedes sabían desde la fundación que Marita podría haber estado fallecida? ¿Podría haber estado muerta? Que Marita haya sido muerta es una realidad que está presente casi desde el mismo momento de inicio de la investigación. Bien. De hecho, recuerde que hemos hecho excavaciones en una barbaridad de lugares de este país. Todo con resultados negativos. Claro. Pero digamos, esa es una cuestión, una posibilidad. Claro. ¿Y la posible carpeta de imágenes del cuerpo de Marita? No, esa información nunca antes la habíamos tenido. Ah. De que pueda llegar a existir una fotografía de Marita muerta, esa información nunca había detectado. Nunca la tuvieron. No, acá concretamente lo que estamos investigando es la existencia de una carpeta con documentación y entre esa documentación fotografía de Marita muerta en un sanatorio, que podría ser el sanatorio de luz médica. Acá lo que es la información que tenemos nosotros, desde el primer momento, digamos, a nosotros nos llega una persona que nos dice que este año se realizó en una reunión concretada en el marco de cuestiones gremiales, reuniones gremiales, que vinculan el gremio Luz y Fuerza y los otros gremios de la actividad, son tres en total los gremios, si mal no recuerdo. Una persona de las primeras líneas gremiales ostenta poder, dice, tener una carpeta con esta documentación y utilizar esa carpeta de forma extorsiva. Esa es la información. Eso es lo que nosotros denunciamos y eso es lo que se empieza a investigar. Esa reunión sí ha existido, está acreditado que sí existió esa reunión, que esa persona sí dijo tener una carpeta. Ahora, la existencia de la carpeta o de la fotografía no está totalmente acreditada. Nosotros, los abogados de Susana, sí estamos convencidos de que efectivamente estas personas, gustan otras, tienen alguna documentación o tienen alguna carpeta que la usan para extorsionar. Para extorsionar. ¿Qué tiene esa carpeta? No lo saben. No saben. Bueno, volvamos al tema anterior. Hoy el Gobierno Nacional dio a conocer que ofrece una importante cifra para todos aquellos que puedan aportar datos. Sí, el fiscal que interviene en esta investigación, el doctor Cheat, ha entendido de utilidad solicitarle al Programa Nacional de Recompensa que saque una recompensa. Y esa es la recompensa que hoy se ha dado a conocer. De 5 millones de pesos para cualquier persona que aporte datos útiles para poder dar con... para saber qué pasó con Marita. No es la primera vez que tenemos una recompensa acá. Puede ser que al principio había una recompensa también. No me acuerdo cuánto era en ese momento, pero sí había una recompensa Marita. Claro. Bueno, esto también se debe a que... A ver, la semana pasada, como dijimos, doctor Carlos, se están dando a conocer avances en la causa que se viene investigando hace muchos años. Bueno, sí, podemos decir que es un avance, digamos. Yo lo que le diría es, hay una pista que está siendo investigada de qué pudo haber pasado con Marita. Porque objetivamente de eso se trata. No es la primera pista que tenemos ni... No, bueno, no es la primera pista que tenemos Marita, bueno. Pero eso me parece que es lo más correcto manifestar. Una pista que además genera cierta... Este... Genera revuelo porque estamos hablando de Tucumán, nuestro propio lugar, de gremios que conocemos acá, que se conocen acá. Y bueno, eso es un poco lo que llama la atención. Pero bueno, es una pista que está en la que estamos avanzando, ¿no? Claro. Bueno, la semana pasada la señora Susana Trimarco habló finalmente con la prensa, dio algunos detalles. En eso, ¿cómo están avanzando? Porque también está la otra, una de los gremios que están acusados que desmienten totalmente lo que dijo la señora Trimarco en esa reunión, doctor. Estamos hablando del sanatorio Luz Médica. Sí, a ver, nosotros no estamos acusando a ningún gremio de nada. Nosotros estamos pidiendo a la Justicia Federal que investigue si alguna persona gremialista vinculada a estos gremios tiene una carpeta con documentación, supo qué le pasó a Marita y no dijo nada y usa esa información para estacionar. No estamos denunciando ni acusando a ningún gremio. Eso que también lo aclaramos en la conferencia de prensa. Y me parece también importante explicar que la conferencia de prensa tuvimos que brindarla porque justamente se había filtrado información, esa información filtrada estaba dándose a conocer cosas incorrectas que generaban confusión y entonces hemos entendido oportuno aclarar lo que podemos aclarar. Ojo, yo no les estoy contando todo lo que hay, toda la información que tenemos. Estoy contando lo que se puede contar. Claro. Bueno, doctor, les mandamos un beso. Gracias por la deferencia con el programa. No, muchas gracias a ustedes acá siempre a su disposición, por supuesto.